Chiapas, guión a meses de concluir este sexenio. La deuda histórica del gobierno de Chiapas con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ronda los 2.000 millones de pesos, MDP, de acuerdo con el Instituto de Administración Pública de la Entidad, IAP. Por medio de un comunicado, dijo que el saldo insoluto es resultado de los convenios de colaboración que la Administración Pública Estatal signó con la dependencia en 2008 y 2009, denominados Luz Solidaria y 40 Municipios Altos, Sierra y Menor Índice de Desarrollo Humano, respectivamente. Informó que IAP coordinó las reuniones de trabajo que en las últimas semanas sostuvieron la hora empresa productiva del Estado con miembros del gobierno electo y el gobierno que está por concluir. En todas las reuniones las próximas, y las actuales autoridades estatales hicieron patente la voluntad política para resarcir el monto. Durante las negociaciones, Ismael Brito Mazariegos, representante del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, propuso continuar con mecanismos y convenios de colaboración para cubrir la cartera vencida. Por su parte, el gerente comercial de la División Sureste de la CFE, Rafael Martínez Fernal, aseveró que están dispuestos a aplicar nuevos estímulos y subsidios en pro de las familias chiapanecas. Según los avances de las negociaciones, en breve se firmarán todos los acuerdos para determinar la forma de pago, dio a conocer. Presupuesto 2019, superior por otra parte, el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 está en construcción por parte de los gobiernos constitucional y electo. La presidenta de la mesa directiva de la 67 legislatura local, Rosa Elizabeth Sponilla Hidalgo, está por llegar al Congreso del Estado. Informó que al llegar la propuesta al Congreso se hará un análisis en comisiones, y se valorarán los alcances para hacer frente a la pobreza, la desigualdad social en el Estado. Gracias por ver el video.